La quita yo le digo Mi pasión eres tú, canten todos Chubidubidua, papachua Chubidubidua, papachua Quiero que estés conmigo la bien gran mi amor Que te dé el mundo amor, cuanto te quiero yo, feliz soy Eres la quita, mi linda, mi pasión, mi amor Mi corazón, mi bendición, con tu querer Con mi vaso me quemas mi amor, me despido como el hielo Si eres tú, mi pasión eres tú, canten todos Chubidubidua, papachua Chubidubidua, papachua Quiero que estés conmigo la bien gran mi amor Que te dé el mundo amor Cuanto te quiero yo, feliz soy Eres flaquita, mi linda, flaquita Si mi amor, mi corazón, mi bendición, con tu querer Cuando me abrazo, mi amor, me despido como el hielo Eres flaquita, mi linda, flaquita Eres flaquita, mi linda, flaquita Eres flaquita, mi linda, flaquita Le dije a ustedes, no anuncié solamente para los jóvenes escándalo La calidad de conjunto, muchachos peruanos Que peruanos son, ¿no? Peruanos Peruanos ¿De dónde eres? Peruanos ¿Estás hablando, pues? ¿De dónde eres? Peruanos Ah, él es peruano ¿Pero de dónde eres? ¿Dónde naciste? De la... De la... ¡Ay, caray! ¡Puro ceviche! ¡Puro ceviche! Vamos a ver una cosa Vamos a presentar un comercial que están dándole la boca Estamos atrasados Y luego siguen los muchachos ¡Sí! ¡Un comercial! ¡Sí!